Hola compañeros de FPV, bueno yo soy Carante01, bienvenidos a mi canal, como veis acabo de recibir mi nuevo módulo para las Fatshark, concretamente estamos hablando del módulo Diversity Furious con el software de Aquiles y en este vídeo lo que voy a hacer es un análisis del mismo así que voy a abrirlo y a ver qué tal está presentado para empezar, vamos a ver bueno, pues aquí lo tenemos este sería el módulo, vale como veis viene con la carcasa de plástico rotulada con Aquiles y el logotipo con las funditas en los SMA vale, esto es un pulsador y también es multidireccional, ya no es la típica ruedecita tan incómoda de, por ejemplo, de los SEA Chine, vale, aquí veo que tiene un, es un micrófono por lo tanto podrá grabar sonidos, podremos, me imagino, grabar comentarios sobre lo que grabe el DVR lo cual puede ser interesante, también tiene un altavoz, vale, tiene un altavoz, por lo tanto es capaz de producir sonidos y de dar alarmas bien, voy a quitarle la tapa y a ver qué tal para quitarle la tapa hay primero que quitarle el botoncito que hace las veces de joystick direccional vale, el receptor es un 5808 si os dais cuenta lleva el mismo chip STM32 un procesador muy potente y este está fabricado por Furious FPV vale, pues nada voy a conectarlo en las gafas a encenderlo, a comprobar que funcione y hacemos un análisis de todo lo que nos trae ya lo he montado sobre el armazón de las gafas como veis queda muy bonito vamos a conectar la batería y a ver si cobra vida ahí estaría vale, nos da una señal acústica y nos empieza a mostrar información bien, pues nada voy a ir pasando entre los menús y os iré explicando qué es todo lo que nos trae el software venga, vamos a ver bien con una pulsación con cada una de las con una sola pulsación me voy a acercar con una primera pulsación entraríamos en la búsqueda automática de canales ¿dais cuenta? ahí estaría haciendo una búsqueda de canales el siguiente punto sería la búsqueda manual pasaríamos una opción más sería los favoritos este módulo nos permite poner canales en favoritos todos nuestros canales si tenemos varios drones o lo que sea poner en favoritos para luego encontrarlos más rápidamente pasaríamos al siguiente paso y aquí este receptor nos permite a través de la antena direccional encontrar el drone en caso de perderlo habría que conectar la direccional y iríamos enfocando para que fuera encontrando la máxima señal y por tanto eso nos indicaría hacia dónde tenemos que dirigirnos para encontrar el modelo ¿vale? como veis model find ahí nos haría una búsqueda y nos iría dando la potencia para dirigirnos hacia él ¿vale? aquí en settings podemos hacer lo siguiente el filtrado lo podemos hacer rápido lento o normal vale yo lo voy a dejar en normal vale bajaríamos y aquí nos hace un chequeo de la señal RSSI ahí está vale en el siguiente paso si veis nos da la opción de ponerle nuestro propio nombre no sé si es que no sé si se aprecia yo le he puesto en este caso caronte01 podéis ponerle vuestro nombre vuestro nick o lo que queráis vale en el siguiente nos permite hacer una calibración aquí nos permite darle el porcentaje de volumen a la alarma y en el último punto lo que nos permite es activar o desactivar el micrófono ¿vale? luego hay una opción interesante porque dependiendo de las gafas en las que montéis este módulo igual os hace falta voltear la imagen del mismo porque hay algunas gafas en las que se monta del revés por tanto aquí nos permitiría hacer un flip a la imagen y darle la vuelta podríamos montarlo en unas gafas en las que se tuviera que montar el receptor hacia arriba o hacia abajo sin problema vale vamos con el siguiente aquí nos permite enchufar o apagar el OSD en la pantalla de las gafas es que el solo se va todo el rato hacia un paso atrás luego nos permite elegir el sistema PAL o NTSC resetear a los valores de fábrica y guardar y salir vale pues esto sería en cuanto al menú si lo dejo aquí hay una cuenta atrás todo el rato la verdad es que tiene muchos detalles curiosos tiene una cuenta atrás para decirme que va a saltar a la pantalla principal del menú aquí es la pantalla principal donde nos va a dar todo el rato nos hace un escaneo y nos va a dar la potencia de cada una de las dos antenas y por último lo que tenemos es un contador de vueltas un cronómetro en tiempo real y ya está esas son todas las opciones que nos permite este receptor ahora ya lo que me quedaría es salir al campo a probarlo y hacer una y comentaroslo en un vídeo cuáles son las conclusiones cuál es mi opinión y lo compararé también con mi anterior módulo con el que estoy volando ahora que es el Leachine Pro 58 pues nada esto ha sido todo espero que os haya resultado de utilidad y nos vemos en el próximo vídeo un saludo compañeros y nos vemos